Editorial Panini es uno de los más grandes grupos editoriales que apoyan a la preservación y comercialización del cómic, el manga, entre muchos otros géneros del texto ilustrado. En la Convención Conque en Querétaro se realizó una conferencia con motivo a la exposición de los temas que esta casa editorial alberga. Historias como Death Note, Ranma in Medio, Dragon Ball son unos cuantos de los que tienen en su acervo para el público. Marco Lupoi, director editorial de Panini Comics Italia, fue uno de los ponentes que expuso cuáles serían las nuevas adquisiciones para la empresa y lo importante que es para ellos estar a la vanguardia con nuevas historias, además de los icónicos para sus lectores. Hay novelas fijadas de grandes títulos que tenemos como Naruto, Vampire Knight, Attack on Titan, Solar Online, y Death Note, Death Note tiene la novedad de la escuela más, de más éxito en la historia de la manga. La gran calidad que está en una escuela que está fuera del estándar americano, está fuera del estándar manga y que creemos poder ser interesante para un público latino. Además, con el ilustrador Humberto Ramos y el guionista Oscar Pinto, celebra la publicación de Crimson, con su primer volumen que se titula Lealtad y Pérdida, que se lanzará en formato pasta dura y pasta blanda.